¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, segundo vídeo del día de hoy. Antes he subido un vídeo acerca de las armas de Modern Warfare que han mejorado en el meta de Warzone. Si no lo habéis visto, lo dejo arriba en una tarjetita. Vídeo también bastante interesante. Pero hay que ponerse serios, chavales, porque es que mañana ya estamos en agosto. Madre mía, cómo pasa el tiempo, de verdad. Me siento como si tuviese 84 años. Y aún no tenemos trailer del multijugador de Modern Warfare 2. Quiero recordaros que el juego sale el 28 de octubre. Y que hemos visto 15 minutos de gameplay de campaña, que se ve increíble. Pero el trailer de multijugador anteriormente, de los últimos Call of Duty, siempre ha estado por julio, agosto. El del Modern Warfare 2019. Yo de hecho me acuerdo que el del Black Ops 4 ya en mayo había gameplay. Y es que hay un par de rumores que veremos a ver qué pasa con Modern Warfare 2. Que los vamos a ver en este vídeo. Mientras tanto, no sé con qué jugar. Voy a ponerme el SPR. Me apetece pegar 4 o 5 o 10 copes. Faltan menos de 3 meses para que salga de manera oficial el juego. Y no tenemos ni fecha de la beta. Sabemos que va a haber beta, pero no tenemos ni fecha de la beta. Ni fecha del trailer del multijugador. Y los últimos rumores indican que, de hecho, el rival del multijugador de Modern Warfare 2 no es que vaya a ser ahora a principios de agosto. Sino que es que lo van a retrasar hasta septiembre. Que las primeras imágenes del multijugador de Modern Warfare 2 van a ser en septiembre. Y que en ese mismo mes, en el mes de septiembre, será cuando estén los dos o tres fines de semana de la beta. Algo que me parece bastante tarde. Porque si el juego sale en octubre, ¿para qué me interesa tener la beta? O sea, el, yo que sé, 20 y pico de septiembre, cuando realmente en un mes no van a poder cambiar demasiadas cosas. ¿Veis que arriba a la izquierda del vídeo pone exclamación sorteo? Si lo ponéis en mi canal de Twitch, podéis enteraros cómo participar en el sorteo de las skins de Terminator. Que salen mañana, que las compraremos. Y que puedes ganar también un pack, sorteo internacional, si te metes en mi canal. Ha hecho así, ha hecho así, el muñeco. Bueno, el sacerdío. Si te metes en mi canal de Twitcherino. Estos rumores de que el reveal del multijugador iban a ser en septiembre salieron por Tom Henderson, creo que se llama el chico. Que es el que siempre saca todas las filtraciones y el que, vamos, suele sacar muy poquitas noticias. Pero las noticias que saca acerca de Call of Duty, casi siempre da en el clavo. Suele sacar muy poquitas filtraciones y muy poquitas noticias. Pero las pocas que sacan, casi siempre suele acertar. Cosa que dice mucho de este reportero o de este informador, como queráis llamarle. Me he motivado, me he motivado, me he motivado. Me he motivado. Digo, ya como pega y un no cope, ya me voy. Y yo os quiero hacer la siguiente pregunta. ¿No os parece raro y no os parece incluso una mala señal que estando ya en agosto no hayamos visto absolutamente nada? Porque, a ver, están ya en las reservas, se puede reservar el juego, tal cual. La gente me lo pregunta de, oye, me merece la pena. Siempre digo lo mismo, espérate a probar la beta. Si te gusta, pues resérvatelo. Pero ¿no os parece un síntoma negativo el que no haya nada todavía? Porque si realmente tienen el juego acabado, si realmente tienen un contenido chulo que mostrar y algo pues ya bastante consistente, pues lo mostrarías cuanto antes para que la gente pues empiece a montarse hype, empieza a reservarlo. Porque ahora mismo la gente está reservando por el nombre y por el... Bueno, a ver, si te gusta Call of Duty, pues sabéis que al final lo va a acabar comprando. Pero, a ver, que no se ha visto nada y es importante el multijugador del Call of Duty porque al final es lo que más nos interesa. ¿No creéis que si no han enseñado absolutamente nada es que van a contrarreloj que flipas y que no lo tienen todavía acabado del todo y que siguen puliendo cosas y trabajando? Porque si realmente tienes ya un producto acabado, es lo que digo, lo enseñarías cuanto antes para crear más hype. A mí me parece un aspecto negativo que todavía no hayamos visto nada. Y creedme, creedme que esto que comenta Tom Henderson, de que el Reveal será en septiembre y la Beta será en septiembre, creedme que tiene bastante probabilidad de que sea así. O sea, que yo creo que tienen que estar ahí a marchas forzadas intentando acabarlo todo lo antes posible porque es que si no, no me cuadra. Lo que también he leído, que eso a mí, como sea verdad, me encantaría. Porque sí que es verdad que pueden estar terminando de pulir cosas del multijugador. La campaña la tienen que tener ya más que acabada. Y se está comentando también, hay distintos rumores de que podría haber como un early access a la campaña. Es decir, que haciendo una de las reservas de Modern Warfare 2, pues tengas la oportunidad de poder jugar a la campaña de Modern Warfare 2, pues no sé, unos días antes, una semana antes o tres o cuatro días antes. Si esto es así, sería increíble porque, claro, a mí el 28 de octubre me sacas operaciones especiales, multijugador, campaña. Entonces yo me pongo un poco histérico de qué hago, qué subo, qué enseño, ¿sabes? Qué streameo, qué grabo, qué... Es un poco, para mí, es un agobio porque al final nunca voy a dar con la clave idónea. Siempre va a haber gente que va a querer otra serie de contenido. Y si conseguimos, bueno, si conseguimos, ¿sabes? Como si yo le fuese mandado un WhatsApp a Activision, como si me hicieran caso. Pero si esto es verdad y sale antes, unos días antes la campaña... Yo con dos días, incluso con un día antes la campaña, aunque saliese la campaña un día antes del juego final, del 28 de octubre, yo sería mega feliz, ¿sabes? Porque nos ponemos, hacemos streaming aquí en YouTube, streaming de 6-7 horas, lo que dure la campaña. Más o menos las campañas de Call of Duty suelen ser eso, en torno a 6 horitas, más o menos. Nos hacemos un directo largo, nos fundimos toda la campaña del Modern Warfare 2 y luego al día siguiente, pum, a darle caña al multijugador. Si esto es verdad y hay un Early Access de la campaña, a mí me salva mucho el culo, porque es que queréis que os diga. Podemos ver armas, podemos ver partes de mapas, podemos ver incluso... Habrá algo de Warzone 2.0, de la ambientación de los mapas. Se pueden sacar muchas cosas y a mí eso personalmente me parecería mega top. Hablando de campañas, ahora en el mes de agosto, ¿cuánto queda para que se acabe el pase de batalla? Creo que 20 y pico días, a ver, va a haber contenido, en estos 20 y pico días va a haber contenido. Mañana skin de Terminator, vamos a tener también el evento de Titanium Trials, o sea que en estos 20 y pico días va a haber bastante, bastante contenido. Pero yo creo que un día de estos, ya final de pase de batalla, cuando no haya muchas cosas que hacer, sería bastante chulo, que lo hablamos otro día en directo, hacer un streaming aquí en el canal de YouTube, streaming largo, porque nunca he jugado a la campaña de Black Ops 2, y fíjate que es uno de mis Call of Duty favoritos, Black Ops 2 me encanta, no sé la cantidad de horas que he jugado, y nunca he jugado a la campaña del Black Ops 2. Con lo que yo creo que algún día de estos de agosto, así travieso, que no haya mucho contenido, típica última semana del pase de batalla, que estamos esperando a que saquen tráiler de la siguiente season tal cual, cogemos un día, pongo directo aquí en YouTube, hacemos directo de 6-7 horas del tirón, creo que lo máximo que se puede hacer de directo para que se resuba aquí en YouTube son 12 horas, yo creo que en 12 horas tenemos tiempo más que de sobra de pasarnos la campaña del Black Ops 2. Y así lo jugamos, nos lo pasamos juntos, y puede ser una experiencia bastante divertida, porque ya digo, es que me parece increíble que Black Ops 2 sea el Call of Duty al que más he jugado, o uno de los que más, entre Black Ops 2 y Modern Warfare 2, ahí tiene que estar el punto, y que no haya jugado, pero es que además ni un segundo de la campaña, es que no tengo ni idea de la campaña del Black Ops 2. Así que este mes se viene directito de Black Ops 2. Avisaré con tiempo y tal, y lo haré en horario para que también los de Latam podáis entrar en el directo. Y relacionado también con modos historia, con modo campaña, ayer ya por fin, pues me terminé el de Last of Us 2, que como me había empezado el 2 justo antes de toda la atribución de mitad de temporada, pues poco a poco... Increíble partida, jugando versus One. Pues poco a poco me lo fui pasando, iba jugando así unas cuantas horas, y ayer ya finalmente, pues me lo acabé. A ver, voy a dar una opinión sin tener que hacer spoiler, por si alguien no lo ha jugado, aunque supongo que ha sido un juego ya de un par de años, pues todos lo veis jugado. Me parece un juego sobrevalorado. Sí, sí, venid a mí, venid a pegarme. Me parece que la mitad del juego sobra. Hay un momento en la historia en la que cambia un poquito, y creo que la segunda parte es bastante relleno. Hablo así en modo clave para no hacer spoiler. Y bueno, lo del final del The Last of Us 2 es que me parece... Bueno, o sea, es lo más absurdo que yo he visto en un videojuego. El final del The Last of Us 2, madre mía, tú. Yo cuando ayer me lo acabé dije, ¿en serio? Es extremadamente largo, extremadamente pesado. El juego se la apoya gráficamente, o sea, me flipa cómo se ve gráficamente. Creo que no es necesaria la parte 2. Si hay alguien que está pensando en jugarlo y le ha gustado mucho el 1, quédate con el 1, disfruta del 1, porque el 2, de verdad, te lo digo que... Mira, para que hagáis una idea, pasa un poco como con Juego de Tronos. Juego de Tronos es increíble. Hasta la última temporada, y ya la última temporada lo juegas y dices tú, ¿qué cojones lo juegas? ¿Sabes? Como si fuese un juego. ¿Sabes? La última temporada y dices tú, ¿qué cojones acabo de ver? ¿Sabes? Pues es un poco así lo que me ha pasado a mí con The Last of Us 2, que ha sido un poco en plan de, tío, o sea, si el 1 es increíble y el 1 es la polla, porque el 2, a ver, que es un buen juego, le daría un 7. Pero, claro, también cuando la gente pone algo por las nubes de, no, es que es el mejor juego de la historia de los videojuegos, y luego lo juega. Y yo, ¿por qué me lo he pasado en streaming? Si yo no llego a estar haciendo streaming de ese juego, yo no me lo paso. De verdad lo digo, no me lo paso. Si no llego a estar en directo, hablando con la gente del chat y tal, yo jugando solo a ese juego, te lo juro, que de la mitad para adelante me quedo dormido. Te lo prometo, si algún día me estoy en la cama, que no me puedo dormir, tengo pesadillas, digo, bueno, voy a jugar a la segunda mitad del The Last of Us 2, a la parte 2, ¿sabes? De la mitad para adelante del The Last of Us 2, que seguro que me quedo dormido. Pero bueno, a ver, que es un buen juego, que está chulo. Pero qué denso, qué denso, tío, qué denso, qué denso. Oh, lo que me costó acabarlo. Estaba ya al final del juego, prácticamente ya sin ni siquiera revisar las casas, sin ni siquiera revisar lo típico para coger materiales y poder craftearte más cosas, sino que iba directamente rusheando. Me metí en una casa, había 80 zombies, digo, no peleo. Y me iba corriendo, ¿sabes? Digo, por favor, lo quiero acabar. Me ha gustado así una buena experiencia y, no sé, me está gustando eso que de vez en cuando juguemos a cosas distintas en Twitch, evidentemente la temática del canal va a seguir igual, a no ser pues que de pronto salga la beta de algún juego o algo que me haga mucha ilusión subir aquí en el canal. Pero claro, subir un warzo de un juego de 20 horas, pues como que un poco XD, ¿no? Pero me gustaría saber, y abro paraguas con esta opinión del The Last of Us 2, me gustaría saber si estáis de acuerdo conmigo o si yo soy el rarito. Según lo que puse por mi Twitter y por mi Instagram, realmente hay mucha gente que está de acuerdo con mi opinión. Pero vamos, que ya sabéis que a mí me da igual ir a contracorriente, que siempre voy un poco a mi rollo y si no es lo que opina la gente, pues me da absolutamente igual. O sea, el juego es infumable, la mitad del juego para adelante es infumable. Y eso que el personaje de Abby, creo que está bastante, bastante top. Hombre, si le dices que no te gusta, te engancho un puñetazo. Como Abby te engancho un puñetazo, sí que puedes jugar al Modern Warfare 2 antes de tiempo. ¿Sabes? Early access. Pero bueno, ha sido una experiencia bonita, me ha gustado, me lo he disfrutado. Como este señor disfruta de la escopeta de fuego. Y poquito más, retomando lo de Modern Warfare 2, solo espero que esto de enseñar el multijugador tan tarde en septiembre, solo espero que no sea una mala señal de que van con el tiempo justo y solo espero que no se vean tan apuraos de tiempo que tengan que decir, chicos, atrasamos el juego 4 o 5 meses. Espero que no, creo que nunca ha pasado en la historia de un Call of Duty que lo hayan atrasado. Pero vamos a ver qué pasa porque tiene pinta de que mínimo un mes más vamos a tener que esperar para poder ver algo del multijugador. Así que chicos, espero que el vídeo os haya molado. Un buen like podéis dejar ahí a tope, bien fresquito. Mañana, skills de Terminator que estaremos a tope en el canal de Twitch jugando con esas skills. Nos vemos mañana por aquí de vuelta con más Call of Duty. Adiós. Tira al UAV pa' saber dónde están ellos, yo te campearé, mi arma dispararé, después de estar noqueado todo yo te lo te haré. Al Gulag te mandaré, sin clase te dejaré. En el Warzone pa' ganar, tienes que jugarlo bien. Y iremos así.